buenas chavales qué tal estáis hoy campeón y tenemos aquí un nuevo vídeo de pokemon go bueno por fin por fin tenemos ya la investigación especial que nos había prometido que se llama investigación de arranque de momento tenemos las cuatro primeras son seis y os voy a enseñar paso por paso una pues la misión lo que nos pide y la recompensa y demás así que allá vamos primera misión ya digo se llama investigación de arranque nos pide hacer un nuevo amigo que facilita nos daría 5000 de experiencia captura tres porque hemos potenciado por el tiempo atmosférico que es muy facilita también que nos daría otros 5000 de experiencia y es una un huevo así que tenéis una un huevo de dos kilómetros lo ponéis y si no pues una es una super incubadora que dará es menos la recompensa serían dos juegos de la suerte 15.000 pueblos estelares que están muy bien 15.000 pueblos estelares y aparece un pokémon que porque mones es gratis y gratis sería el pokémon que aparece que es el que el protagonista para la siguiente misión segunda misión sería consigue un caramelo caminando con tu compañero vale que puedes poner a cualquiera una llegar por ejemplo sería un kilómetro te darás poquito y nos darían 30 caramelos de gratis y en teoría no pone que sea el compañero de latín y uno normal pone consigue un caramelo caminando con tu compañero así que pone mágica vale que te debería de valer que sería un kilómetro consigue una extensión de latín y y nos darían 30 caramelos de tradín y está muy fácil de hacer la foto y automáticamente se hace la misión y evoluciona un ratín y a dragon eye que nos daría 10.000 de experiencia hasta aquí serían las visiones facilitas nos darían un pase premium otros 15.000 polvos estelares y dos huevos de la suerte vamos con la tercera tercera misión sería la primera da más poder a un pokémon 10 veces que nos darían 15.000 de experiencia el combate contra otro entrenador en la liga super bowl en teoría tiene que ser otro jugador de pokemon go en la liga super bowl y luego participa en una incursión que nos darían cada una 15.000 de experiencia aquí en europa tenemos que esperar hasta la mañana vale para que activen las inclusiones para poder avanzar hasta la cuarta misión así que gracias niante muchas gracias recompensa serían dos bolos de la suerte dos trozos de estrella y 15.000 de experiencia si os dais cuenta nos dan mucha experiencia que es para ayudar a los nuevos niveles a subir rápidamente vamos con la misión número 4 misión número 4 captura 5 especies diferentes de pokémon que está también es muy facilita de momento saldría un pokémon que no sabemos cuál es vale cuando tengamos la información lo pondremos en el siguiente vídeo así que estar atentos con el canal captura un pokémon legendario de un logro de investigación o incursión vale hay dos opciones uno que sea el séptimo sello de la semana o incursión así que bueno si hay que esperar mañana o los que lo tengan activo para hacer una incursión captura un legendario sería en este caso groudon vale ya sería la misión igual saldría un pokémon que no sabemos quién es y luego la siguiente el tercer sería eclosina tres huevos que tampoco sabemos quién es la recompensa ya os digo en cuanto la tengamos lo pondremos en los comentarios y en el siguiente vídeo y la recompensa serían dos huevos de la suerte 15.000 polvos estelares y aparece un pokémon no creo que sea hirachi vale no creo pero bueno ya sabemos cómo es neandis que nos puede sorprender con cualquier cosilla hasta aquí las cuatro misiones nos faltaría la cinco y la sexta que las voy a poner en el siguiente vídeo en cuanto estén vale adelantar estas para que la gente las vaya haciendo y en cuanto esté la quinta y la sexta y con todas las recompensas completas la pondré en el siguiente vídeo así que nada espero que os haya gustado este vídeo deja tu like suscríbete y de la campanita para perder de nada muchas gracias y un saludo hasta luego